algunas de las inquietudes más comunes que se tienen hoy en las organizaciones sobre todo las que ya están haciendo 5 s o hicieron en algún momento de su historia 5 s se enfrentan a cosas como estas es decir no entienden que son las 5 s y yo les voy a hacer ahorita una pregunta si ustedes creen que las 5 s es un programa de orden y limpieza entonces están cometiendo un error en la conceptualización de las 5 s entonces por eso es que no les están funcionando no es un programa de orden y limpieza eso es lo que se ve dependiendo del enfoque de implantación vamos a hablar de eso después pero es importante que los directores o si tú eres un director o le vas a enseñar este vídeo a uno de tus directores los directores entiendan que las 5 s no son un programa de orden y limpieza muchos también no entienden cuáles son las diferentes condiciones o factores que permiten que tengas una implantación exitosa o no creen que es un simple programa donde das un curso todo mundo se pone a hacer auditorías encuentras áreas de oportunidad y las tienes que ejecutar pero la verdad es que va mucho más allá de esto es decir no puede ser solamente un programa y además si lo estás asociando a orden y limpieza pues se convierte justo en lo que acabo de decir y una de las maneras en las que uno se da cuenta es que cuando avisas que va a haber auditoría de evaluación el día anterior la gente estaba riendo está limpiando está acomodando cosas esto es un síntoma de que no se ha entendido que son las 5 s y que vives condiciones internas que te obstaculizan el avance de este de este programa llamado 5 s en otras organizaciones existe el challenge o el reto de que pareciera que es un programa aislado uno se da cuenta porque están preguntando y después de la quinta ese que hay hay una sexta o después hay una séptima yo he oído que hay nueve s hay más de nueve bueno si no lo estás manejando como un programa totalmente este aislado e individual y no lo tienes vinculado a un sistema de mejora continua entonces obviamente ahí hay un error en términos del concepto tienes condiciones que no te van a permitir el éxito y además pues lo tienes como un programa totalmente aislado es decir cuando hay auditorías de la de alguna norma de gestión dejas de hacer 5 s y el pretexto es dejen de hacer 5 s porque tenemos auditoría la próxima semana pues algo no está bien otro de los puntos es que no saben cómo vincular los sistemas de reconocimiento con las 5 s y por último pues la verdad es que lo han hecho varias veces y no han tenido éxito la mayoría de las de los casos del por qué no han podido con las 5 s no necesariamente es por la manera en que las hicieron sino porque nunca han tenido el apoyo de la alta dirección o tuvieron a un líder que lo apoyo mucho pero que con el tiempo pues cambiaron al director cambiaron al gerente hubo este reestructuraciones o cambios promociones y se les viene para abajo este sistema segunda recomendación ahora sí ustedes como empresa tienen que tener muy claro para qué quieren las 5 s s porque quieren hacer 5 s sino otra cosa no será más importante primero hacer un una revisión de tus costos no será más importante estar haciendo una revisión de tus finanzas no tienes que estar más bien primero mapeando los procesos porque los tienes todos fraccionados es decir el talento de la organización es decir qué es lo primero que tiene que hacer es si lo primero que tienes que hacer es ir involucrando al personal para desarrollar una cultura bueno entonces si las 5 s puede ser un proceso muy interesante que te sirva para poder hacer las cosas también pero no es para poner a limpiar y a barrer a las personas esto no es lo correcto es un nivel muy bajo de cómo se conceptualizan las 5 s entonces en el por qué decimos que tú tienes que definir muy bien el propósito de las 5 s y porque a veces no te funcionan básicamente es porque no hay una sola manera de implantar las 5 s entonces si tú tratas siempre de empezar haciendo separar lo necesario de lo innecesario y luego le vas a la segunda es y luego lo organizas y eso pues está bien esa es la manera tradicional de hacer las 5 s pero existen otros enfoques así como uno podría decir existe el pdc a o existen los 8 pasos pero claro cuando estás viendo tiempos muertos alguien bueno no alguien pero no importa el modelo si llamas med pues los 8 pasos los convierten en una metodología o en pasos que específicamente quieren reducir los tiempos de cambio está bien pero si uno lo piensa sigue siendo el mismo modelo analítico o el modelo de investigación o el pdc a o como le quieran llamar o de mike no importa todo lo mismo pero en el caso de las 5 s hay una diferencia en si tú lo que quieres es mejorar tu operación o quieres mejorar la seguridad o quieres mejorar el mantenimiento todas por supuesto requieren que el área esté limpia y bonita y shining y brillosa pero mientras no afecte la operación y la seguridad y la integridad de las personas pues no siempre hay dinero para pintar las paredes es decir pero mientras las paredes no afecten ni la calidad ni la seguridad ni el patrimonio de la organización bueno pues lo presupuestas para el año que entra y ya el año que entra lo pintas está bien pero el ejemplo que ustedes tienen ahí que no lo repito tenemos un webinar donde hablamos en particular de cada una de estas de estas maneras de implantar 5 s la verdad es que lo importante es que ustedes vean que no se implantan siempre igual entonces si ustedes que me escuchan son consultores pues tampoco empiezan siempre igual por la primera o empiezan con el día de la gran limpieza las 5 s nacen en mantenimiento entonces lo primero que te preocupa en mantenimiento es este la parte de la seguridad al momento de manipular las máquinas al momento de hacerles una limpieza para garantizar que no se descompongan o que preventivo correcto entonces pues parte de esto es empezar a ver si no hay fugas si no hay problemas de lubricación si se cumplen con los torques cómo están los tiempos de cambio cómo está el preventivo y así sucesivamente y por eso es que tú como empresa quieres hacer las 5 s entonces el problema que es que nace de esto que estoy diciendo es que un grupo de entusiastas quieren hacer 5 s en la empresa y desafortunadamente pues no logran convencer a la alta dirección porque la alta dirección tiene otras prioridades y dentro de esas prioridades no entra el tema de orden y limpieza lo ven como algo muy operativo pero cuando uno es capaz de decirles es que esto es para reducción de accidentes y nosotros le estamos pagando al seguro social mucho dinero si logramos un año sin accidentes y sin problemas muy delicados vamos a bajarle un punto al factor de riesgo y eso representan 3 millones de pesos se imaginan lo que estamos diciendo entonces ya tiene un cambio el enfoque desde cómo se va a involucrar la alta dirección para poder apoyar que haya cero acto inseguro cero condición insegura más entrenamiento al personal mejor equipamiento para poderle bajar un punto al factor de riesgo del en el caso de méxico del seguro social es un dineral cuando tienes mucha gente dentro de una empresa entonces por eso es que el propósito de las 5 s debe de estar muy claro antes de empezar a hacerlas en tu empresa o en tu institución no es igual no es nada más que las cosas estén limpias es muy importante que lo estemos esté mencionando o no 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Gracias por ver el video